No se decretará contingencia ambiental cuando los riesgos por partículas de ozono lleguen a 100 puntos porque generaría estrés económico y social, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis y las Secretarías del Medio Ambiente de la Ciudad de México y del Estado de México. Esto luego de que el juez cuarto de distrito, en materia administrativa, notificara la suspensión definitiva a la organización ambiental Greenpeace sobre los niveles de activación para declarar las contingencias ambientales. Víctor Hugo Páramo Figueroa, titular de la CAME, dijo que decretar una contingencia como lo prevé la organización ambiental no reduciría la contaminación y que la protección a la salud de la población cuando se alcanza mala calidad del aire se garantiza con la difusión de información, misma que podrá mejorarse para ser más precisa. Además, habría una suspensión en 20% de estaciones de carburación, gasolineras y establecimientos de venta de gas LP. Es decir, cerca de 200 gasolineras no darían servicio. Pararían en 11 plantas de gas LP y no se expendería el energético a 1.200 viviendas, lo que generaría pérdidas en 1.5 millones de litros diarios. Además, 2.081 industrias pararían su producción 40%. También informó que si se aplicara dicha medida, de los 190 días transcurridos en el año, solo 19 no tendrían registros de contingencia ambiental. Por su parte, la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, aseguró que el programa de contingencias ambientales del Valle de México es suficiente para poder acatar las medidas planteadas por el juez en el juicio de ámparo.